Mensaje de Jesús. Muchos viven como si yo no existo. Domingo 01 de marzo 2015. Hijos míos, muchos viven sus vidas como si yo no existiera. Es por eso que continúan en sus malos caminos. Es porque no me conocen de quién realmente soy y de lo que soy capaz de hacer. Ellos no tienen miedo ni temor de mí. Son tontos al pensar y creer que yo no existo o no veo ni los oigo. Todos ustedes están siempre delante de mí. Veo y oigo todo. Nada se puede ocultar de mí. Yo soy el justo juez que juzgará a cada uno con justicia por sus propias acciones, buenas o malas. Yo soy el único que es capaz de echar en el infierno. No es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos se arrepientan para tener la vida eterna, pero no habrá misericordia sin arrepentimiento ni verdadero remordimiento. Vive tu vida digno de mí, y me agradarás. Porque no todo el que me dice. Señor, Señor entrará en el cielo. Yo diría muchos en ese día. Desaparece nunca os conocí. Tú que de maldad. No se dejen engañar. Usted debe ser diferente de los que viven sus vidas como si yo no existiera, porque tú me conoces de verdad. Vive cada día como si fuera el último día, porque nunca se sabe cuándo puede ser que sea su tiempo. No seas tonto e ignorante de la verdad. Estoy vivo y existo. Conóceme a mí de verdad antes de que sea demasiado tarde. Sé serio. Búscame y me encontrarás. Mensaje de Jesús. Oren por ellos. Lunes 02 de marzo 2015. Hijos míos, yo sé todo, incluso todos sus pensamientos. Sé el deseo de su corazón por los que están perdidos. Que no saben de mí por lo que realmente soy, y por lo que soy capaz de hacer. Aquellos que son engañados y están en la oscuridad, continúen orando por ellos. No pierdas la esperanza ni renuncies a nadie. Sigue orando por ellos. Oigo y responderé a mi tiempo. Sé que usted está preocupado acerca de ellos, pero confía en mí por lo que soy capaz de hacer. Yo hago lo imposible. Pero hay que poner toda su esperanza y confianza en mí, y orar por ellos, sin cesar. Intercede y orar de acuerdo a mi voluntad, la que se hará. No es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos se arrepientan para tener vida eterna. La oración cambia las cosas, por lo tanto, ora. Oremos por un espíritu de arrepentimiento a venir sobre ellos. Mi espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Todos ustedes pueden orar. Aun cuando usted no los conoce, debes estar en la brecha, porque amas, y para cuidar de ellos. Oren por sus enemigos también, ellos también necesitan de mí. Sé de todos los corazones, y todos los motivos. Soy capaz de cambiarlos. Ellos no se pueden cambiar, pero usted puede orar por ellos. Ora y ve, como trabajo las cosas para el bien. Ten fe en mí. Mensaje de Jesús. Lo inesperado, Marte 03 de Marzo 2015. Mis hijos, deben estar siempre listos, y preparados para lo inesperado. No dejes que te atrapen desprevenido. No pospongas las cosas. Nunca se sabe cuándo puede ocurrir lo inesperado. Entonces no hay que perder la esperanza ni desmayar. Espera que lo inesperado suceda también, no sólo lo común. Sé siempre listo, y preparado incluso para lo inesperado. Todo está en mi plan. Tu fe se pondrá a prueba en muchos aspectos, y por muchas cosas. Con lo inesperado también. Escúchame, te advierto de antemano, para cuando venga lo inesperado, que no será sin preparación. No tengas miedo. Confía en mí, y prepárate mientras aún tienes el tiempo y la oportunidad, y no esperes. Nunca se sabe cuánto tiempo les queda. Lo inesperado puede venir de repente, cuando menos te lo esperas. Pon toda tu esperanza y confianza en mí. No fallo. Yo trabajo todas las cosas para bien, incluso las cosas más inesperadas. Sé como el viento, que no sabes de dónde vienen y a dónde va. Eso es lo que pasa cuando usted me sigue, y está siendo guiado por mi espíritu en cada paso del camino. Usted puede esperar lo inesperado. Te advierto. Mensaje de Jesús. Yo no fallo. Miércoles 04 de marzo 2015. Mis hijos, crean y confíen en mí, yo no fallo. La gente siempre falla, y se decepcionan entre sí, pero yo no. Soy confiable y fiel. No soy un hombre que voy a mentir. Mis promesas no fallan. Hago lo que prometo. Mi voluntad, se hará, así en la tierra como en el cielo. No ponga su esperanza y confianza en los hombres falibles, o mujeres, que no cumplen y decepcionan. Ponga toda su esperanza y confianza en mí. No fallo y espere que en mí, que no lo decepcionaré. Usted puede confiar en mí. Yo, soy mejor que cualquier padre terrenal puede ser. Yo soy el que soy, el Todopoderoso. Soy omnipotente, y yo reino con mi gran poder, y gloria. Yo estoy en control. Sé el fin desde el principio. Muchos no saben de mí, por lo que realmente soy, y por lo que soy capaz de hacer. Es por eso, que ellos creen, y piensan que yo fallo. Conózcame a mí de verdad. Entonces usted va a experimentar que no fallo. Soy capaz de hacer lo imposible. Yo trabajo todas las cosas para bien de acuerdo con mi plan y propósito. Confía en mí, no fallo. Mensaje de Jesús. Yo voy antes. Jueves 05 de marzo 2015. Hijos míos, no tengáis miedo de lo desconocido. Sepan que lo sé todo, el fin desde el principio. Yo estoy siempre contigo, y nunca te dejaré ni te abandonaré. Voy antes que tú. Haré que los lugares torcidos, y lo áspero, se allanen y voy a abrir las puertas, para ti de acuerdo con mi plan y propósito. Nadie es capaz de cerrar una puerta, a menos que yo les permita, y si cierro una puerta, nadie es capaz de abrirla. Pon toda tu esperanza y confianza en mí. No te voy a fallar. Voy antes, y les muestre el camino. No. Sígueme ciegamente en la fe, y no por vista. No tengas miedo de lo desconocido. Nada es desconocido para mí. Yo estoy en control. Yo trabajo todas las cosas para bien, aunque tú no lo ves. Sin embargo, cree y confía en mí. Voy antes. Sígueme voluntariamente. Un paso a la vez como te guió, y les llevaré a hacer mi voluntad. No te quedes atrás, ni trates de ir por delante de mí. Yo te llevo, y oído instrucciones. Sométete voluntariamente a mí, y a mi autoridad. Niéguense vosotros. Toma tu cruz cada día, y sígueme, voy antes que tú. Mensaje de Jesús. Mantén tu enfoque en mí, y mi plan y propósito de mi reino. Viernes 06 de marzo 2015. Mis hijos, muchas cosas pueden distraerlo a usted, para que pierda su enfoque en mí, y mi plan, y el propósito de mi reino. Mantenga su enfoque, y no permita que su situación, las circunstancias o las cosas a su alrededor y en el mundo, te distraigan de cumplir el propósito de mi reino. Todos ustedes están elegidos y llamados por mi plan de mi reino y el propósito para este tiempo. Permanezca en el presente conmigo. Concéntrese en el plan de mi reino y propósito hoy, y trata de hacer mi voluntad. Hay mucho trabajo por hacer. No es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos se arrepientan para tener vida eterna. Esté dispuesto a compartir mi evangelio a tiempo, y fuera de tiempo, donde yo os envío, o enviaré a otros en tu lugar. Todos ustedes me necesitan. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Fuera de mí, no hay nadie y nunca lo habrá. Muchos son engañados, porque creen que se encuentran en la verdad. Solo la verdad los hará libres. Muchos no están cumpliendo con mi plan y propósito de mi reino. Algunos no responden a mi llamada, otros están ocupados con sus propias cosas. No obligo a nadie. Yo uso a los dispuestos y fieles para cumplir mi plan y propósito de mi reino, como los guió. Pónganse a mi disposición, preséntate a mí y a mi autoridad. Déjame hacerlo a mi manera, que sea a mi voluntad. Persistentemente mantén tu enfoque en mí y mi plan y propósito de mi reino. Voy a recompensar a cada uno por sus actos. Mensaje de Jesús Lo que yo requiero Sábado 07 de Marzo 2015 Hijos míos, yo no cambio, pero usted debe cambiar. Requiero de cada uno de ustedes que sea como yo, santo, para vivir una vida piadosa, porque sin santidad nadie me verá, ni entrará en el cielo. Usted se debe todo cambio, ser transformado en mi semejanza, o perecerá. No se deje engañar. Requiero el arrepentimiento, porque no habrá misericordia sin arrepentimiento y verdadero remordimiento. Yo soy un dios de amor, pero también un fuego que consume a los impíos. Llora y conviértete de tus malos caminos. Ten miedo y reverencia por mí, por quien realmente soy, y por lo que soy capaz de hacer. Yo soy el juez justo que juzga con justicia. Yo soy el único que es capaz de echar en el infierno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el cielo. Yo diría muchos en ese día. Desaparecen un caos conocí. Son obradores de iniquidad. ¿Qué voy a decir? Eso es importante. Requiero total obediencia a mí, y a mi reino, o no vas a heredar mi reino eterno. Tengo una norma para todos, y no sólo para algunos, como tantos creen y piensan, porque están engañados. Despierta, sé humilde, y sígueme, en mi camino y haz lo que es agradable y aceptable a mí. Sométete voluntariamente a mí, y mi autoridad. Ayuna. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, y sígueme. Eso es lo que yo requiero de mis hijos. Busco obediencia, y no sacrificios. Mensaje de Jesús, independientes, y sin manchas, domingo 08 de marzo 2015. Hijos míos, ustedes deben estar separados, sin mancha, diferentes del resto del mundo, a pesar de que todos ustedes están todavía en el mundo, no son de él. Usted pertenece a mí y mi reino eterno, que no es del mundo. Y es el único reino que durará para siempre. Llamo a mis hijos a salir, a ser independientes, sin mancha. Usted no puede ser sucio, conformarse con el mundo, y todavía pensar que son agradables y aceptables a mí, y mi reino. Si no están separados, sin mancha, no heredarán mi reino eterno. Que nadie os engañe. Muchos son engañados, porque creen que se encuentran en la verdad. Sé de todos los corazones, y todos los motivos. ¿Puede alguien esconderse de mí? Yo soy el juez justo, veo y oigo todo. Apartaos, sean sin mancha, o pereceréis. Yo soy santo, y no cambio, debes cambiar, ser como yo, o no me veréis ni entrarás en el cielo. No se dejen engañar. Nunca se sabe cuándo será el tiempo. Muchos están muriendo todos los días, algunos de repente y de forma inesperada. Vas a ser considerado digno de heredar mi reino eterno. Eso es importante. Debes salir, ser independiente, sin mancha, sin mancha ni arruga, y yo os recibiré. Mensaje de Jesús. Yo soy misericordioso. Lunes 09 de marzo 2015. Hijos míos, yo soy misericordioso, y ustedes deben serlo también. Sed misericordiosos como vuestro Padre Abba. Muchos en el mundo se pierden, muriendo sin mí todos los días, y no es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos se arrepientan para tener vida eterna. Yo soy misericordioso con los que se arrepienten, porque no habrá misericordia sin arrepentimiento y verdadero remordimiento. No me demoro mi venida al igual que muchos creen y piensan, pero yo soy misericordioso, y no quiero que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Es por eso que estoy advirtiendo y llamando a muchos al arrepentimiento en esta hora. Ahora es tiempo de la misericordia, mañana no se promete. Muchos incluso podrán morir hoy, sin mí. No espere, arrepiéntete y vivirás. Si continúan siendo tercos, y se niegan pereceréis. El que viene a mí, humilde y arrepentido, yo nunca lo voy a ahuyentar. Yo soy misericordioso. Sean ustedes misericordiosos también a los perdidos. Oren por ellos. El diablo ha arruyado muchos, y dormido, y deben despertar antes de que sea demasiado tarde. Yo no encuentro ningún placer en la muerte de los pecadores, sino que se arrepientan, para alcanzar misericordia y la gracia de mí. Te amo y me preocupo por todo. Soy misericordioso. Mensaje de Jesús. Angosto es el camino. Martes 10 de marzo 2015 Hijos míos, muchos son engañados. Usted debe asegurarse, y no asumir que está en la estrecha carretera, y no en el camino ancho. Tristemente muchos están en el camino ancho que lleva a la perdición. A pesar de que piensan, y creen que están en el camino angosto, pero no lo están. Hay un camino que parece derecho, pero su fin, lleva a la perdición. Angosto es el camino, para los que me siguen un paso a la vez. Voy por delante de ellos, mostrándoles el camino. Hago que los lugares torcidos, y lo áspero se allané, y abro las puertas de acuerdo con mi plan y propósito, para que haga mi voluntad, la cual se hará. Que nadie tome tu corona. Angosto el camino. Debes obedecer y seguirme a mí en cada paso del camino hasta el final, si quieres llegar al destino final con éxito. Muchos serán tristemente decepcionados, pero sólo tendrán que culparse a sí mismos. Asegúrate hoy, mientras que tienes el tiempo y la oportunidad, de que estás en el camino correcto. Debes esforzarte mucho para poder entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán, pero no podrán, porque no son serios, ni me siguen a mí en el camino angosto. Angosto es el camino que lleva a la vida. Mensaje de Jesús Obediencia Miércoles 11 de Marzo 2015 Mis hijos, su obediencia a mí, y mi reino se pondrá a prueba. Usted debe obedecerme en todo. Usted tendrá que pagar un precio por ser obediente a mí, y mi reino. Y seréis odiados, rechazados, perseguidos y algunos asesinados por causa de mí, y mi reino, pero grande será su recompensa en el cielo. Manténgase obediente hasta en la muerte. Yo soy para usted, y no contra usted. Nunca te dejaré ni te abandonaré. El mundo se está muriendo, sin mí, a causa de su desobediencia. No es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos se arrepientan para tener vida eterna. Todos y cada uno deben obedecerme, o se arrepentirán. Porque no habrá misericordia, sin arrepentimiento y verdadero remordimiento. Los amo, y me preocupo. Por eso les advierto a los desobedientes, yo los llamo al arrepentimiento. Obedéceme y vivirás. Rechazame. Continúa en tu maldad al desobedecerme, y sin duda perecerás. Yo soy el juez justo. Sé de todos los corazones, y todos los motivos. Yo juzgo con justicia. Yo soy el único que es capaz de echar en el infierno. Arrepentidos. Busco la obediencia, que es agradable a mí. Todos los desobedientes serán castigados. Mensaje de Jesús. Sean luces brillantes. Jueves 12 de marzo 2015 Mis hijos, cada uno de ustedes, deben ser luces para mí y mi reino, brillando entre una generación malvada que no me ama. Ellos aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Ellos no tienen miedo ni temor de mí, porque no me conocen, de quién realmente soy, y por lo que soy capaz de hacer. Yo soy el único que es capaz de echar en el infierno. No es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos se arrepientan para tener vida eterna. Los amo y me preocupo por todos. Yo soy la luz del mundo, sin mí sólo habrá oscuridad. Sed, pues, vosotros luces brillando para mí y mi reino, donde quiera que estés, para atraer a otros a mí, fuera de la oscuridad. Una luz en una colina no puede esconderse. Dejen que sus luces brillen, y no se oculten, o serán ustedes mismos oscuridad. Brilla en medio de la oscuridad. Incluso si tú eres la única luz que brilla, brilla. Que los que todavía están en la oscuridad vean que todavía hay luz, que no todo es oscuridad. Mensaje de Jesús Dedicación Viernes 13 de marzo 2015 Hijos míos Ustedes deben intencionalmente dedicarse a mí, y mi reino, y tratar de hacer mi voluntad, no la suya propia, o la de otras personas. No obligo a nadie. Cada uno tiene una voluntad libre, y debe decidir por sí mismo, a quién quiere servir, y dedicar sus vidas. No puedes amarme a mí, y al mundo. Muchos se han dedicado a mí, y mi reino, pero no están dedicados a mí más tiempo en hacer mi voluntad. Sé de todos los corazones, y todos los motivos. Usted debe mantener sus votos. Arrepiéntete y dedícate de nuevo a mí y mi reino, el único reino que durará para siempre. Sométete a mí y mi autoridad, déjame hacerlo a mi manera. Yo trabajo todas las cosas para bien de acuerdo con mi plan y propósito. Niéguense ustedes mismos, toma tu cruz cada día, y sígueme. En mi camino. Dedíquense a cumplir, con el propósito de mi reino. Has nacido para mi plan y propósito. Busca hacer mi voluntad, y te guiaré, y te llevaré en cada paso del camino. Mensaje de Jesús Odiar el pecado Sábado 14 de marzo 2015 Hijos míos, muchos son engañados al peor que he cambiado. No he cambiado y no voy a cambiar. Yo soy el mismo ayer, hoy, y lo seré siempre. Usted debe cambiar, ser como yo, santo, porque sin santidad nadie, me verá a mí ni, entrará en el cielo. No desprecies mi disciplina, y cuando te reprendo. Lo hago por amor, y porque me importas. Odio el pecado. No es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos se arrepientan para tener vida eterna. Por eso les advierto y llamo a muchos al arrepentimiento. A odiar el pecado, y arrepentirse. Porque no habrá misericordia, sin arrepentimiento verdadero, y remordimiento. Ahora es tiempo de misericordia. Arrepiéntanse y alejense de sus malos caminos, o perecerán. Muchos aman el pecado, no lo odian como, se supone que deben hacer. Sé de todos los corazones, y todos los motivos. Esas cosas que son una abominación para mí, no sólo las aprueban. También ellos se las hacen a sí mismos, y todavía piensan, y creen que estoy contento con ellos. Mientras que yo no lo estoy. Ellos están en enemistad conmigo. ¿Me odian a mí? ¿Por qué aman el pecado más que a mí? Deben arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Vivir una vida santa y viadosa, o usted no heredará mi reino eterno. Que nadie los engañe. Odia el pecado. Ama la verdad, y vivirás. La verdad libera, la mentira no. Mensaje de Jesús. Estoy preparando, domingo 15 de marzo 2015. Hijos míos. Muchos no entienden, y no perciben. Estoy ocupado preparando a mi verdadera novia para mí. Ella va a ser como yo. Santos. Puros de corazón. Sin mancha. Sin mancha ni arruga. Muchos pretenden que ellos son mi verdadera novia, pero no lo son, porque no están dispuestos a cambiar. Mi verdadera novia se transformará en mi semejanza para ser agradable y aceptable a mí. Te amo y me preocupo por todos, pero no todo el mundo quiere ser mi verdadera novia. Muchos son falsificaciones. Pretenden que me aman, pero no lo hacen. Sé de cada corazón y sé quién es serio acerca de mí, quienes realmente me aman, y quienes sólo fingen. Ellos sólo me sirven con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Muchos son todavía parte del mundo. ¿Conforman al mundo? Están en enemistad conmigo, y no son agradables o aceptables para ser mi verdadera novia. Ni fornicarios, adúlteros o pecadores serán mi novia verdadera, a menos que con remordimiento se arrepientan y se convirtieran de sus malos caminos. No habrá misericordia sin arrepentimiento verdadero y remordimiento. Mi verdadera novia será semejante a mí, santo, digno de mí, para heredar mi reino eterno conmigo. Mensaje de Jesús. No te fíes de las economías terrenales. Lunes 16 de marzo 2015 Hijos míos. No pongan su esperanza y confianza en las economías terrenales. Serán destruidas. No van a durar para siempre. Las economías del mundo van a fallar, antes de lo que se podría creer o pensar. Confía en mí, y no confíen en las economías terrenales, o estarás muy decepcionado y desanimado. Muchos dependen sólo de las economías terrenales, y no se dan cuenta que, no van a durar para siempre. Pero les fallarán. No seas uno de ellos, no se engañen. Muchos aman a mamón, dinero, más que a mí. Sé de todos los corazones, y todos los motivos. Nadie puede servir a dos amos. No se puede amar y servirme a mí, y a las riquezas. Por lo tanto no ponga su esperanza y confianza en las riquezas. Si no ponga toda su esperanza y confianza en mí, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque las cosas no van a funcionar de la manera deseada, o que piensas, entonces no serás decepcionado ni desalentado. Confía en mí. No fallo. Hago lo imposible. Yo trabajo todas las cosas para bien, de acuerdo con mi plan y propósito. Mi economía no falla. Mis almacenes están siempre llenos. Ellos nunca están vacíos. Busque tesoros en el cielo que van a durar para siempre, y no tesoros terrenales y riquezas que no van a durar para siempre. Tenlo en cuenta, no confíen en las economías terrenales. Mensaje de Jesús. Ora fervientemente. Martes 17 de marzo 2015 Mis hijos, muchos en el mundo se pierden, muriendo todos los días, sin mí. No es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos se arrepientan para tener vida eterna. Reza con fervor por las almas, para que se salven, y se guarden en este momento. Muchos pueden incluso morir hoy, algunos de repente y de forma inesperada. Reza con fervor por los conocidos, y los desconocidos. Conozco a cada uno. Todos ustedes están siempre delante de mí. No pierdas la esperanza ni dejes de orar. Oh, ego y yo, te responderé de acuerdo con mi voluntad. Mi voluntad se hará. Ora fervientemente por todos, tus seres queridos también. Los amo y me preocupo por cada uno. Tus fervientes oraciones pueden lograr mucho. Sigue orando fervientemente. El diablo siempre hará todo lo posible para obstaculizar y que dejes de orar. No que hagas presa de él. Resístanlo y oren fervientemente. Hay poder en la oración. Mensaje de Jesús. Entrégate yo ayudo, sostengo, doy confort, protejo, y sano. Miércoles 18 de marzo 2015. Mis hijos, no están son por su cuenta. Yo estoy siempre con ustedes para ayudar, sostener, dar confort, proteger, cumplir. Y yo sano también, y hago mucho más. Yo hago lo imposible. Confía en mí con todo tu corazón. No he cambiado. Mi mano no es demasiado corta para ayudar. No te desanimes. Anímate, sé fuerte y firme. No pierdas la esperanza y nunca te rindas de mí y mi reino. Siempre hay esperanza en mí, y la esperanza en mí no decepciona. Hazme tu ayudante, sustentador, confortador, protector, libertador y sanador, y no serás decepcionado. La gente decepciona y falla, pero yo no. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en mí con todo tu corazón por lo que realmente soy, y por lo que soy capaz de hacer. No me limites ni restringas. Déjame ser quien realmente soy, y sígueme a mi manera. Mi voluntad se hará. Yo sé que es lo mejor. Muchos no saben de mí de verdad. Búscame diligentemente, y me conocerás por quién realmente soy, y no quién tú crees o piensas que soy, y por lo que soy capaz de hacer. Yo ayudo, sostengo, doy comodidad, protejo, entrégate, yo sano. Hago muchas cosas más allá de la comprensión humana. Te amo y me preocupo por ti. Yo trabajo todas las cosas para bien. Confía en mí, y no dudes. Mensaje de Jesús. Cada uno debe saber de mí. Jueves 19 de marzo 2015. Mis hijos. Muchos solo saben algo de mí. Y solo unos pocos, me conocen por quién realmente soy, y de lo que soy capaz de hacer. Debe ser su deseo y el objetivo final conocerme de verdad. Estoy vivo. Hablo y me reveló a aquellos que diligentemente me buscan. No tengo ningún favoritismo, y no discrimino. El que me busca a mí, me encontrará. Recompensó a aquellos que diligentemente me buscan. Acercaos a mí, y yo me acercaría a vosotros. Cada uno debe saber de mí, y no solo algunos, como tantos creen, y piensan. Sé serio, y búscame, hasta que me encuentres. No mires a los demás, búscame por ti mismo. Yo soy siempre fiel y digno de confianza. Búscame y no serás decepcionado. Te amo y me preocupo por ti. Trabaja duro en tu relación conmigo. Nadie más puede hacerlo por ti. Todo es entre mí y vosotros. Cada uno debe saber de mí. No te conformes con lo que puede ser que se pasa ahora, búscame cada vez más. Mensaje de Jesús. No confíes en tus gobiernos. Viernes 20 de marzo 2015 Hijos míos, no confíen en sus gobernantes. Ellos no son dignos de confianza. Son hombres y mujeres falibles. No son gente especial. Aunque muchos de ellos piensan, y creen que lo son, y pretenden ser lo que no son. Sé de cada uno, cada corazón, y todos los motivos. Yo soy el único en quien puedes confiar. Soy de confianza, y no fallo. No soy un hombre que voy a mentir. Mis promesas no fallan. Te amo y me preocupo por todas. Yo morí por amor a todo el mundo, y no es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos se arrepientan para tener vida eterna. Incluso todos en los diferentes gobiernos deben arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. No habrá misericordia, sin arrepentimiento verdadero, y remordimiento. No tengo ningún favoritismo, y yo no discrimino. Muchos de ellos son malos. Ellos piensan, y creen que pueden ocultar sus planes malignos, y pecados de mí. Pero son unos tontos. Todos ustedes están siempre delante de mí, los justos y los injustos. Veo y escucho todo. Yo soy el juez justo que juzgará a cada uno con justicia, y a sus gobiernos también. Pon toda tu esperanza y confía en mí. No te voy a fallar, pero sus gobiernos sí. No son para ti, son en tu contra. Solo se aman ellos mismos. Ellos son del mundo, y no de mi reino eterno. No dejes que te engañen. Escucha, obedeceme y sígueme. Yo te guiaré y daré, suministro para todas tus necesidades. Yo trabajo todas las cosas para bien de acuerdo con mi plan y propósito. Nota mía. Acá interpreto que Jesús, no solo se refiere a los gobiernos, sino también a los políticos. Mensaje de Jesús. Firmes en su caminar. Sábado 21 de marzo 2015 Hijos míos. Ustedes deben ser firmes en su diario caminar conmigo. Voy por delante de ti para mostrarte el camino. Para que los lugares torcidos y lo áspero se hallanen, y voy a abrir las puertas para llevar a cabo mi plan y propósito. Mi voluntad se hará. Confía en mí, y sé firmes en tu camino. No quedarse atrás, y no tratar de ir por delante de mí. Sígueme un paso a la vez. Yo los guío y conduzco a cara, paso del camino en mi perfecta voluntad. Sométete a mí, y mi autoridad. Escucha, obedece y sigue mi orientación, y solo haz como yo os mando. Voy a instruirte y dirigirte. No vas a estar en la oscuridad. Yo soy la luz en tu camino. Mantén el rumbo. No permitas que nadie te obstaculice, y te detenga de en voz de mí, y haz mi voluntad en mi reino eterno. Estad atentos. Ve la diorada. El diablo intentará todo lo posible para llevarlo fuera de curso, para dificultar y que dejen de seguirme y hacer mi voluntad. No le den punto de apoyo. No que hagan presa de él, sino resistanlo. Sé firme en tu caminar conmigo, que no será en vano. Mensaje de Jesús. Su objetivo final en la vida. Domingo 22 de marzo 2015. Mis hijos. Su objetivo final en la vida, debe ser llegar a su destino con éxito. Deben esforzarse mucho para poder entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán, pero no podrán. ¿Qué es más importante? Si persiguen el objetivo equivocado en la vida, seguramente serán muy decepcionados al final, y solo tendrán ustedes la culpa. Tengan el objetivo final correcto en la vida, y ustedes no serán decepcionados, y no será en vano. Ejecuta la carrera por delante de ti con resistencia, y de acuerdo a mis reglas para llegar al objetivo final, mi reino eterno, el premio de la vida eterna. Deja que sea tu última meta en la vida. Búsqueme, para que me conozcan, y para hacer mi voluntad. Es todo sobre mí y mi reino eterno, y nada más debe importar. Debo ser tu primer amor, y no debes amar a nada, ni a nadie más que a mí. Trabaja duro hacia tu meta final en la vida. Escúchame, obedéceme y sigue en pos de mí en cada paso del camino, un paso a la vez. Yo te guiaré, para que seas capaz de llegar a tu objetivo con éxito al final en la vida. Separados de mí, no pueden hacer nada. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Sígueme, soy tu objetivo final en la vida. Mensaje de Jesús. Creedme, yo hago lo imposible. Lunes 23 de marzo 2015 Hijos míos, yo no cambio, y no voy a cambiar. Creedme, sigo haciendo lo imposible. Yo no estoy limitado ni restringido por nadie ni por nada. Hago lo que quiero. Mi voluntad se hará así en la tierra como en el cielo. Mis promesas no fallan. Creedme, yo hago lo imposible de acuerdo a mi plan y propósito, a mi tiempo. Sé el fin desde el principio. Yo estoy en control total. Soy omnipotente, y yo reino con mi gran poder, y gloria. Mi mano no es demasiado corta para ayudar. Crea lo imposible, porque hago lo imposible. Yo trabajo todas las cosas para bien de los que me aman. Y que son llamados, conforme a mi plan y propósito. No fallo. No soy un hombre que voy a mentir. Yo, soy mejor que cualquier padre terrenal puede ser. Yo no abandono a los míos. Yo estoy siempre con ellos. Nunca los dejaré, ni abandonaré. Yo ayudo y sostengo. Conozco cada situación y circunstancia, créeme que soy capaz de hacerlo imposible. Te amo y me preocupo por ti. Pon toda tu esperanza y confía en mí. Hay algo que me resulte difícil lograr. Ten fe en mí, y no dudes. Mensaje de Jesús. Yo voy a ser glorificado. Martes 24 de Marzo 2015 Hijos míos, yo estoy para ser glorificado. Yo soy el Señor, Rey y Señor, y estoy en control. No comparto mi gloria con nadie. Si quieres compartir mi gloria, entonces también debes compartir mis sufrimientos. Y seréis odiados, perseguidos y algunos asesinados por causa de mí y mi reino, pero grande será su recompensa en el cielo. Permítanme ser glorificado en sus sufrimientos a causa de mí y mi reino eterno. No será en vano. Gloríficame, yo soy digno. Muchos solo se glorifican a sí mismos, y a los demás, pero no me glorifican a mí. Ellos usan mi nombre en vano, para su propia gloria. Sé de todos los corazones, y todos los motivos. Muchos han recibido su gloria ya. Voy a recompensar a cada uno según sus propias obras. Gloríficame en todo lo que haces, o dices. Permítanme ser glorificado a través de sus buenas acciones. Sé bueno y haz el bien. Sé diferente del resto del mundo que se glorifican a sí mismos, y sólo a otras personas, pero no a mí. Mensaje de Jesús. CRECER PARA SER ESPIRITUALMENTE MADURO Miércoles 25 de marzo 2015 Mis hijos, cada uno de ustedes, jóvenes y ancianos deben crecer para ser espiritualmente maduros. Usted debe creer. No obligo a nadie. Debe estar en vuestros corazones. El deseo. Yo debo aumentar en usted y usted debe disminuir. Usted debe ser más como yo. Déjame cambiarte, transformarte cada vez más en mi semejanza, para que puedas crecer y ser espiritualmente maduro. Muchos no están dispuestos. Tienen un espíritu indomable, y es por eso que no crecerán para convertirse en espiritualmente maduros. A menos que se arrepientan y quieren crecer para convertirse espiritualmente maduros. Sométete a mí, y mi autoridad. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, y sígueme. Yo te guiaré, y te llevaré a cada paso del camino, para hacer mi voluntad. Yo te ayudaré a crecer, a ser espiritualmente maduro. Pero tú debes estar dispuesto. Yo golpeo, y reprendo cada uno de mis hijos por amor, y porque quiero que crezcan, para ser espiritualmente maduros. Puedo todo árbol que da buen fruto, para que pueda soportar más. Un árbol se conoce por sus frutos. Quiero que crezcas, para ser espiritualmente maduro. Busquen por ustedes mismos, y no miren a otras personas. También deben querer crecer para convertirse espiritualmente maduros ustedes mismos. Muchos se quedarán inmaduros, porque no están dispuestos. Hay que perseverar, esfuérzate en crecer para ser espiritualmente maduro. Mensaje de Jesús Siga el progreso Jueves 26 de marzo 2015 Hijos míos, ustedes tienen que seguir avanzando. No puedes quedarte atrás ni detenerte o dejar que nada ni nadie te obstaculice, o quiera distraerte de progresar. Sé firme, inamovible. Algunos de ustedes, ya han hecho avances notables en circunstancias muy difíciles. No pierdas la esperanza, si no pon toda tu esperanza y confianza en mí. No te voy a fallar. Voy a trabajar todas las cosas para bien, de acuerdo con mi plan y propósito. Hay que seguir avanzando aún más. Aguanta y sigue adelante. Será aún más difícil, y entonces tendrás un descanso en la victoria. La victoria está asegurada conmigo. Yo soy para ti, y no estoy en tu contra. El diablo siempre hará todo lo posible para obstaculizar y que dejes de progresar. Resístanlo y no caigan presa de él. Debes estar decidido a seguir progresando. Tú eres capaz. Yo te fortalezco. No estás solo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Mantén el rumbo. Sígueme un paso a la vez, como te guío, y te llevo. Voy por delante de ti. Haré que los lugares torcidos, lo áspero se hallanen, y abriré las puertas de acuerdo con mi plan y propósito. Continúa. Escúchame y obedeceme. Entonces vas a progresar. Mi voluntad se hará. Mensaje de Jesús. Espera en mí. Viernes 27 de marzo 2015. Mis hijos. Sean pacientes, y esperen en mí, y no serás frustrado. Mi tiempo no es tu tiempo. Algunos no son lo suficientemente pacientes. Quieren ir por delante de mí. Usted debe esperar pacientemente en mí. Voy a probar a ver si usted está dispuesto a esperar en mí, o seguir su propio camino. Usted está en tiempos peligrosos, y debe esperar en mi guía y liderazgo en cada paso del camino. Usted solo estará seguro, y bajo mi protección, si me sigue en mi camino. Debe esperar mis instrucciones. Voy a dirigir sus pasos. Un paso a la vez. No temas. Confía y espera en mí. No te voy a fallar. Voy por delante de ti, para que los lugares torcidos y lo áspero se hallanen, y voy a abrir las puertas a mi tiempo, de acuerdo a mi plan y propósito. Espera en mí. Escucha. Obedece y sígueme a mí solamente. Solo se puede ir a donde yo te envío a mi tiempo. Yo te guiaré, y te llevaré en cada paso del camino. Algunos van a su manera, y cuando las cosas no salen como ellos quieren, o creen que quieren, me culpan a mí, porque no estaban dispuestos a esperar en mí, por mis direcciones. Guía y liderazgo. Si te dijera algo, espera en mí para obtener más instrucciones. Yo te guío y llevo un paso a la vez. No vas a estar en la oscuridad. Yo no soy un dios de confusión. Oren, escucho y yo te responderé. Espera en mí. Mi voluntad se hará. Mensaje de Jesús. Los arrogantes son malvados. Sábado 28 de marzo 2015 Hijos míos, no seáis engañados. Y no seáis vosotros mismos arrogantes. Sé siempre humilde. No me gusta la arrogancia y el orgullo. Eso es malo. Los que son orgullosos y arrogantes. Son malvados. Una abominación para mí, y no es agradable ni aceptable para mí. Son engañados y están en la oscuridad, en la creencia de que todavía son agradables a mí, mientras que no lo son. Deben arrepentirse de su orgullo y arrogancia, porque no habrá misericordia, sin verdadero arrepentimiento y remordimiento. Voy a humillar a los arrogantes que están llenos de orgullo. Yo soy el juez justo, oigo y veo todo. Hay alguien capaz de esconderse de mí. Sé de todos los corazones, y todos los motivos, incluso todos los pensamientos. Los motivos de los arrogantes no son puros. Los pondré en vergüenza y humillación. Humillaos delante de mí, y yo los levantaré, y no serán avergonzados. Mensaje de Jesús. Soy confiable. Domingo 29 de marzo 2015 Hijos míos, yo soy digno de confianza. Yo no cambio. Yo soy el mismo. Ayer, hoy, y lo seré siempre. Usted puede confiar en mí por lo que soy, y de lo que soy capaz de hacer. No soy un hombre que voy a mentir. Confía en mí. No me límites ni restringas a mí, a causa de tus propios defectos. Pon toda tu esperanza y confianza en mí. La esperanza en mí no defrauda. Yo trabajo todas las cosas para bien, de acuerdo con mi plan y propósito. Mi voluntad se hará. Muchos de ellos no son dignos de confianza a sí mismos. Es por eso que ellos no creen que yo soy digno de confianza. Yo soy el que he dicho que soy, el Todopoderoso. Soy omnipotente, y yo reino con mi gran poder y gloria. Sé el fin desde el principio. Yo hago lo que quiero. Hago lo que es imposible con la gente. Todas mis promesas son dignas de confianza. Yo soy capaz de lograr lo que prometo. Yo soy mejor que cualquier padre terrenal puede ser. Soy siempre digno de confianza. Yo no abandono a los míos. Te amo y me preocupo por ti. Nunca te dejaré, ni te abandonaré, pero también debes ser digno de confianza a mí, y quedarte conmigo hasta el final. Mensaje de Jesús. No están dispuestos a cambiar, ni son serios. Lunes 30 de marzo 2015 Hijos míos. Muchos no están dispuestos, ni son serios, para ser cambiados en mi semejanza. Cuando los disciplinó, y reprendo a ellos, no están dispuestos, ni son serios, para aceptarlo. Sé de cada corazón. Son tercos, y endurecen sus corazones. Desprecian mi disciplina, cuando les reprendo. No voy a luchar, con alguien para siempre. No te resistas o harás llorar mi espíritu en vosotros. Escucha, obedeceme y vivirás. Si te niegas perecerás. Yo soy santo, y usted debe estar dispuesto, y serio, para ser como yo, santo, porque sin santidad nadie, me verá ni, entrará en el cielo. Usted es un templo de mi espíritu santo, y debe ser diferente del resto del mundo. Usted debe ser independiente. Usted no puede ajustarse al mundo, porque usted estará en enemistad conmigo, y no será agradable ni digno de mí, y mi reino eterno. No se deje engañar. Muchos son engañados, y están en la oscuridad, ya que han aceptado la mentira por la verdad, pero soportarán las consecuencias. Si no se arrepienten, no habrá misericordia, sin arrepentimiento verdadero, y remordimiento. Hay un camino que parece derecho, pero su fin, lleva a la perdición, y muchos están tristemente en él, porque no están dispuestos, ni son serios en su destino final, para cambiar sus malos caminos. Este dispuesto y serio, para cambiar o va a ser muy decepcionado, y sólo tendrá usted la culpa. No es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, para tener vida eterna. Yo no encuentro ningún placer en la muerte de un pescador. Mensaje de Jesús. Reveló la verdad. Martes 31 de marzo 2015 Hijos míos. Yo reveló la verdad y expongo las mentiras, porque sólo la verdad libera, no las mentiras. Si usted busca la verdad de mí, usted encontrará la verdad. Reveló la verdad. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Fuera de mí, no hay nada y nunca lo habrá. Muchos son engañados, y están en la oscuridad, ya que han aceptado la mentira por la verdad. Creen y aman las mentiras, pero no la verdad. Sé de cada corazón. ¿Quién es capaz de esconderse de mí? Muchos piensan, y creen que pueden esconderse de mí, pero todos ustedes están siempre delante de mí. Nadie es capaz de esconderse de mí, incluso en la oscuridad. Veo y escucho todo. Los impíos son tontos, y creen que pueden ocultar sus maldades, pero yo expongo su maldad, porque reveló la verdad. Busquen la verdad para ustedes, de mí, y nunca serán engañados, y no estarán en la oscuridad. Hay mucho engaño en el mundo, y está aumentando día a día. Todo lo que usted lee, escucha y ve, no es verdad. Yo revelo la verdad. Ama la verdad y busca la verdad, de mí solamente, y encontrarás la verdad. Mi espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad, y nadie más lo hará. No se deje engañar. Reveló la verdad.